La columna norte, la columna sur que confluyeron en este lugar, en la Plaza de Mayo, acaba de terminar el acto con la palabra de Omar Viviani, contando un poco esto que viene siendo un reclamo sostenido por parte de las distintas asociaciones de taxistas, que tiene que ver con que las aplicaciones, tanto Uber, Cabify, el servicio que en definitiva es como el de un taxi, pero a través de la aplicación se quede sin efecto, porque lo consideran una competencia ilegal, básicamente. Más allá de todo lo que se dirime por estas horas en la justicia, con fallos en su momento a fines del año pasado a favor de la Corte y otros que se están procesando en la justicia, la realidad es que en el día a día te cuentan historias de lo que es subirse al taxi y cómo ha mermado el trabajo en función de esta competencia que decíamos consideran ilegal. Les acabo de contar que terminó la protesta, aunque para la desconcentración va a faltar un rato. Imagínense ustedes la cantidad de autos que hoy coparon en el centro porteño, les decía, columna norte, columna sur, cientos de taxis que llegaron a la Plaza de Mayo por diagonal sur, por diagonal norte y también ocupan toda la traza de avenida de Mayo. Terminó el acto y empiezan de a poco a replegarse las banderas para la desconcentración total, para que la circulación normal faltará mucho, probablemente en medio de la tarde. Les cuento que la Plaza de Mayo está con el vallado completo, esas rejas que se despliegan y parten en dos la plaza, con lo cual la circulación por estas horas, si tienen que atravesar el centro, pero evitar el paso por la Plaza de Mayo debería ser por Paseo Colón y seguir de largo. Ahora, si quieren bajarse y llegar a la plaza, eso será imposible, excepto que caminen varias cuadras rodeando la plaza para llegar de a pie. Por lo demás, el resto de la mitad de la plaza hacia el Cabildo y, como les decía, los accesos de diagonal norte, sur y avenida de Mayo todavía ocupadas por taxis.